¡Pumbo! Se oiga hasta Palacio Nacional ¡Pumbo! Se oiga con huevos ¡Pumbo! 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 ¿Ya nadie quiere entrar? Quieren ser una guerra ¿Ya nadie quiere entrar? ¡Prima vez volamos para las avidas! ¡Pumbo! 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 Los quiero ver más, y las tocadas de amor, ya no las que olvidan, ya sólo van a desparrar, y los hijos deben en risa, en Chile. Los quiero ver más, y las tocadas de amor, ya no las que olvidan, 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 ya sólo van a desparrar, los hijos deben en risa, en Chile. ¡Aplausos chicas a las madres! Estuvo muy chido todo en pedo, sobre todo eso, ¡que chiguen a su madre! ¡Aplausos chicas a las madres! ¡Aplausos chicas a las madres! ¡Aplausos chicas a las madres! Ya queríamos que la raza sabe chiflar, yo creo que si hayan la cordona de aquella pentejala que dicen, ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos!